Mi gente, estamos contentísimos por el entusiasmo y la algarabía con la que han recibido la noticia de mi inscripción como precandidato presidencial en el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Mi partido, tu partido, el partido de todos. Esta semana es de suma importancia para nuestro proyecto. Se aproxima la fecha límite para la inscripción de todas las candidaturas en nuestro partido. Es el 4 de octubre. ¿Qué tenemos que hacer? Llenar esta planilla de inscripción con todos los datos que se solicitan. A este formulario se le debe apuntar una carta de buena conducta, la cual pueden solicitar en la Procuraduría General de la República Dominicana. Y finalmente, una prueba antidoping. Todo esto lo pueden presentar en el comando de campaña ubicado en la avenida 27 de febrero, número 386, casi esquina de Filló. Así mismo, pueden entregar toda su documentación a la comisión de su demarcación. Para más información, comuníquense a cualquiera de estos números que aparecen en pantalla. Quiero invitar de manera especial a todas las mujeres y a los jóvenes a lanzarse al ruedo político. Anímense y vamos a luchar juntos por la patria. Ustedes tienen en sus manos el poder de transformación. No lo desperdicien. Unámonos a este esfuerzo porque solo juntos recuperaremos la patria. Necesitamos buenos senadores, diputados, alcaldes, regidores y directores por todo el territorio nacional. Vamos a marcar la diferencia y sigamos haciendo camino al andar. Con fuerza, fe y determinación. Lucharemos hasta vencer en el 2020. Escudados por el rojo, azul y blanco de nuestro partido. Partido Nacional Voluntad Ciudadana. El partido de todos. No se queden atrás, candidateense y vamos por la patria. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana.